Así es, y aquí presentamos la nueva fórmula de los machos, el mambo ranchero, al macho A bailar, a bailar, a po, ranchero, si o no macho, así, así es macho brazo, imponeando el estilo Antes de que diga nada y en tus ojos me confirman todo, es verdad lo que me dicen y para negarlo ya estoy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo, soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto, para eso eres experta, la portación nunca tiene el pulso Cuando haga tu maleta no olvide llevar tu orgullo, lo vas a necesitar, para cuando quieras regresar Eres femenina aquí, si tu amor fuera mentira vete y sé feliz, no te preocupes por mí, voy a estar mejor sin ti Anda baby a la gente que yo te jodí, porque no quieres mal aquí, está claro que perdiste Cuando me perdiste y yo perdí cuando te conocí De vuelta, a la vuelta, voy a amarrar a todas las que ande sueltas De vuelta, a la vuelta, me voy a levantar hasta las que ande muertas De vuelta, a la vuelta, a otra pista, está descubierta De vuelta, a la vuelta, tú tenías la llave pero te daste la fuerza Y ya lo sabes, papi, y dímelo tu macho fray, si estás el mambo de los machos De la tía, ya lo sabes, jajaja, vamos, vamos, ranchero, arrabajo Y nadie te burlaste y sé que lo hiciste con gusto, para eso eres experta, apunta si nunca tiene el pulso Cuando haga tu maleta, no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar, o cuando quieras regresar No quieres bien venir aquí, sin tu amor, con una mentira, vete y sé feliz No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti Anda baby a la gente que yo te jodí, porque no quieres mal aquí Está claro que perdiste, cuando me perdiste Y yo perdí, cuando te conocí Ya tú sabes, Víctor Moreno, como es la cosa Aquí están los que marcan la diferencia Número, dos machos, de la cumbia Rico Para todo Chile Y está claro que perdiste, cuando me perdiste Y yo perdí, cuando te conocí